La GANECO CREW de fin de estudios y me junto con tres de los actores y actrices que conformaban aquel espectáculo, aprovechando que habían terminado sus estudios y que estaban ya empezando en sus primeros pasos profesionales. Hemos hecho un espectáculo que tiene todas las claves, que tiene un espectáculo emergente de artistas emergentes, que se basa en la idea principal de trabajar dentro de una tienda de campaña, ubicando a todo el público dentro de una tienda de campaña. Esa era nuestra idea inicial y de ahí empezamos a trabajar y a pensar qué tipo de espectáculo queríamos, qué forma le queríamos dar, qué lenguaje escénico queríamos utilizar, si era el movimiento, si era el texto, si era comedia, drama o por donde podía ir. Y fuimos afinando y valorando diferentes opciones hasta llegar a este espectáculo, a GANECO CREW, que es un grupo de ufólogos en el que incluyen al público, por supuesto, y todo el mundo junto forma este grupo de ufólogos que se juntan un día concreto para un avistamiento en el monte GANECO. El espectáculo es un espectáculo de humor absurdo, muy ágil, muy dinámico, donde el público participa muy activamente y que está lleno de sorpresas y de momentos delirantes. Así que nada, animaros a que vengáis y esperemos que disfrutéis. Es que ricas.